Que das más, quizás te imaginas la fuerza que está en tu interior Das más, no esperes que broten solo bajo presión Das más, no pierdas tiempo, vamos, ponte al timón Das más, tu empeño abriendo paso a tu corazón Das más, ya de huello con las maldiciones Das más, pon el sello de tus emociones Arranca dependencias, impotencias, abstinencias, santo el ojo Y nojos, y nojos, y nojos, Das más Y nojos, y nojos, y nojos, Das más, Das más Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Das más El programa que te invita a dar lo mejor de ti Hoy nos encontramos en el centro principal informático postal El corazón del correo Aquí nos acercaremos a jóvenes que están especializados en sistemas informáticos Y en el desarrollo de software Con el objetivo de garantizar el funcionamiento y aseguramiento De las redes informáticas y la red postal nacional Así es, Indira, estos muchachos, ingenieros informáticos Crearon y desarrollaron el sistema integrado postal Sí, como también se le conoce Es un sistema de software libre en línea Y permite el control, registro, monitoreo y supervisión De todas las acciones que se realizan en una oficina de correo Qué interesante, Ale, ¿verdad? Muy interesante Bueno, te invitamos a que te quedes con nosotros Porque ya comenzó Das más Y quizás esta también pudiera ser tu historia Atención para todos los bailadores del mundo La maquinaria ya salió ¡Adiós! 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 ¡Oh, oh, oh! Te figuraste que ya yo no ¡Oh, oh, oh! Te figuraste que ya yo no ¡Somos una maquinaria! Que si nos cambian los aros Nos rectifica que el cigüeñal Nunca se va a parar Bueno, en esta oportunidad converso con Giselle Quien es la jefa del Centro de Desarrollo Integrado fundamentalmente por un grupo de jóvenes desarrolladores Universitarios también, graduados de la UCI De la Universidad de La Habana, de la Cujay Que tuvieron la iniciativa desde el año 2010 De crear el Sistema Integrado Postal Entonces, Giselle, cuéntame un poco En qué consiste este sistema Bueno, el sistema permite Es la vida de correo Permite que se realicen todas las operaciones diarias Desde los 365 días del año Las 24 horas del día Por tanto, sin este sistema no hay correo Claro que sí Entonces, de alguna manera, como tú bien decías Es el corazón de correos de Cuba Que viene a organizar, a monitorear Pues todos los servicios que ustedes tienen en el mismo Pero cuéntame un poco Cuáles fueron las motivaciones Con qué objetivo se creó el sistema Seguían creciendo las operaciones Seguían creciendo los servicios en correos de Cuba Y las herramientas Los sistemas que teníamos anteriormente Estaban como divididos Primero teníamos los teles También teníamos sistemas que se encargaban Cada uno de un servicio Pero no había algo que los integrara Algo que los uniera entre todos Donde tú pudieras rastrear Desde principio hasta fin un servicio Y además a la hora de controlar Y de monitorear los ingresos De todo lo que se produce en la empresa Era muy difícil Se hacía muy engorroso Entonces, se nos surgió O sea, la inquietud Y la necesidad por parte de la empresa De tener un sistema Que aglutinara todos los servicios Todas las operaciones Y que permitiera monitorear Y rastrear todas las operaciones E ingresos De alguna manera También les hace más fácil A ustedes el trabajo Que realizan Y me imagino que debe tener Un impacto Realmente satisfactorio Entre todos los trabajadores Cuéntame un poco sobre eso Bueno, desde El sistema integrado postal Ha permitido que el correo Pueda seguir desarrollándose Ha permitido también Que podamos desarrollarnos Interoperar con muchas otras entidades Con Tercero Nosotros estamos conectados Con la Aduana General de la República Estamos conectados con ETSA Estamos conectados Con la Unión Eléctrica Nacional Entonces, ha permitido Que nos podamos diversificar En los servicios Y que todo al final Redunde en un mejor servicio A la población Y una mayor calidad De nuestro servicio Te propongo a hacer una pausa Ahí hice para ir con Ale Que seguramente está Con otros jóvenes desarrolladores Que también han tributado A este proceso ¿Te parece bien? Un poco de amor Sobrevivo Sobrevivo Pecado Castigo Con un poco de amor Yo me salvo Solo un poco de amor Y soy algo De TransferMovil Tengo un de A De TransferMovil Eso me hace falta Yo te puedo pasar La explicación De TransferMovil Correo de Cuba Me parece muy bien ¿Ustedes quieren estas fotos Que nos hicimos hoy? Sí Indirio Mira que bonito Bueno y en esta oportunidad Me encuentro compartiendo Con estos muchachos Que pertenecen a Correos de Cuba Bienvenidos al programa Mi nombre es Karen Pérez Soy especialista En el área de Soporto y monitoreo Soy graduada De Ingeniería Informática Aquí una de nuestras Actividades Es la de brindarle Ayuda A nuestras empresas De Correos de Cuba Una vez que nosotros Ya hacemos el reporte En el sistema Pues tenemos 72 horas Para darles respuesta A nuestros clientes O darles solución Al problema Mi nombre es Yelene Borordo Civila Soy técnica En ciencias informáticas En el centro En asistencia técnica El grupo Empezar a Correo Mi función es Controlar y organizar El servicio técnico De la oficina central Y de las áreas Que no cuentan Con soporte informático propio Además brindamos Servicios de reparación Y mantenimiento A las tecnologías De la información Garantizamos los sistemas El software Y la conectividad De la telefonía Mi nombre es Jesús Roque Atravieso El cargo Que tengo actualmente Es jefe de centro De redes y servicios telemáticos Entre las funciones Que realizo Se encuentra En monitoreo De todos los servicios Que comprende El grupo Empezar a Correo de Cuba O sea servicios De navegación DNS Correo Y los sistemas críticos También nos encargamos De configurar E instalar Donde corren Estos servicios Sea de acuerdo Al sistema operativo Sea Windows Sea Linux Y la plataforma Que se usa Y entre El otro servicio Que brindamos Es asesoramiento El asesoramiento Se lo brindamos A las distintas empresas Que conforman el grupo Por ejemplo Una empresa puede tener Un problema Por configurar Un servicio de correo Nosotros le damos Las pautas A seguir Y los procedimientos Estos equipos sirven Para alojar los distintos servicios Que corren en la empresa Sea servicios de navegación DNS Comprenden una serie De características técnicas Como recursos De CPU De RAM De procesamiento Los cuales permiten Que los sistemas de correo Se ejecuten rápidamente Con un poco de amor Tanto me enriquecí Que gastaba Y siempre quedaba Con un poco de amor Fue tejida mi piel Y el cincel de mis huesos Por poco de amor Con un poco de amor Soy yo mismo Soy tú Soy aquel Bueno, mientras transferimos Algunas aplicaciones Y me actualizan Con esto del proceso De informatización De la sociedad Quisiera conversar un poco Sobre las oportunidades Que le ha brindado Un centro como este ¿Quién comienza? Pues bueno Después que me gradué Vi en Correos de Cuba Una gran oportunidad Ya que pude poner en práctica Todo lo que estudié Durante la carrera Muy bien Y desempeñarme En diferentes roles Sí Y en el caso de ustedes Muchachos Bueno, cuando Yo empecé en Correos de Cuba Empecé como técnico Empecé como un día base Y esto me permitió En Correos de Cuba Aplicando los conocimientos De la informática Poderme superar Y actualmente Me encuentro En la empresa nacional Trabajando A ver, en mi caso Creo que mi mayor superación Va hacia un futuro Yo comienzo mi carrera De ingeniería Porque soy graduada De técnico medio En este año Así que ese es mi mayor logro Mi mayor oportunidad Que me ofreció la empresa El poder estudiar En una carrera Ahora, me interesaría Conocer cuánto han tenido Que aprender En un sitio como este Cuando se enfrentaron A la práctica Ahí creo que yo soy La que más ha tenido Que aprender Al ser graduada Un técnico medio Un técnico no abarca Todo lo que mi carrera Necesita Así que cuando llegué A mi área En mi área Se atiende software Y se atiende hardware Tuve que enfrentarme A hardware Que jamás lo había visto De por arribita De leer Pero no Al pecho Al duro También me ha servido En mi caso Para superarme Personalmente Y profesionalmente Y por ejemplo Adquirir Capacidades de dirección Saber orientar Las tareas Organizar La estructura Y bueno Dirige un personal Como dice Nosotros somos jóvenes Y él en su caso Dirige un personal Yo trabajo En un grupo De ocho personas Y yo soy la más joven Y al ser la más joven Es la que he tenido Que adquirir El conocimiento Nutrirme De lo que ellos ya saben De su experiencia De lo que les ha sucedido Bueno Desde que llegamos A este lugar Hay una palabra Que siempre he escuchado Colectivo Equipo Familia Jóvenes Por lo tanto Quisiera que les recomendaran A los amigos televidentes Un poco Cuál es la atmósfera Que se crea de trabajo Su equipo Su colectivo Que pudieran decirles Sobre eso Bueno Como habíamos dicho Somos jóvenes Y siempre No solamente Estamos Metidos en el trabajo ¿No? También hacemos Actividades Que son iniciativas Nuestras Muy bien Fuera del área De trabajo Sí Y en este caso De ustedes En sus áreas ¿Cómo se divierten? ¿Cómo comparten Con el equipo? Con el colectivo Todos somos un equipo Todos pertenecemos Al centro principal Tecnológico Por tanto Cuando creamos Una iniciativa La hacemos en conjunto Compartimos todos Todos jóvenes Viejos No viejos Todos los que somos A esa hora Todos somos iguales Y nada Lo pasamos bien Que es lo importante Y tú eres así De seria siempre O tú te relajas En las fiestas también Yo me relajo Bueno muchachos Muchas gracias Por compartir con nosotros En este recorrido ¿Me siguen enseñando Algunas de las áreas Y compartiendo aplicaciones? Sí ¿Les parece bien? Sí Perfecto Entonces a ver Un poco de amor Tanto me enriquecí Que gastaba Y siempre quedaba Que gastaba Y siempre quedaba Que gastaba Y siempre quedaba Mi poco de amor Por si llegaste ahora Estamos hoy De visita En el centro principal Tecnológico Postal Y en esta oportunidad Me acompaña Iramis Quien es la jefa De soporta Y monitoreo Iramis Bienvenida a nuestro programa Bueno Anteriormente Estuve conversando Con Giselle Sobre el sistema Integrado Postal Y de este sistema Ha devenido Esta página web Coméntame un poco Cómo funciona Qué información Podemos encontrar En la misma Y cómo podemos Acceder a ella Bien Como te estaba Explicando Ahorita Está disponible Desde el 2015 Esta página Para acceder a ella Pueden hacerlo A través de la dirección www.correos.cu O sea Yo pongo Cuando abra En el Google Pongo la página web La dirección www.correos.cu Con navegación nacional Y bueno También desde el exterior Cualquier persona Puede acceder a ella Aquí tenemos Muchas cosas Tenemos una Menú Una pantalla inicial Que es Donde muestran Las principales noticias De Correos de Cuba Que son de interés Para la población En general Ya que me está saliendo Ya Es esta Exacta Esa misma Tenemos entonces Aquí un menú Entre las cosas Más importantes Que tenemos Es la sección De comentarios Donde los clientes Pueden acceder Y pueden dejar Un comentario Ya sea para sugerirnos Algo O sea Que ahora mismo Puedo poner Que la estoy pasando Muy bien con Iramis Aquí en el centro principal Así mismo Y tenemos un equipo Dedicado a revisar Diariamente Estos comentarios Y darle respuestas A nuestros clientes Ya Tenemos también La sección De rastreo de envíos De rastreadores El más utilizado Es el de envíos Pero también tenemos Los rastreos De telegramas Giros nacionales Internacionales O sea Que tú puedes saber Si le enviaste Un giro a tu mamá En cualquier momento Donde se encuentra Ese giro Todos los datos Exactamente Solamente tienes que Accionar el servicio Y poner el número Rastreador de ese servicio Bueno Tenemos también El calendario de pago De la seguridad social Para los jubilados Y de la asistencia social Ahí te muestra Cuando empieza Y cuando termina Eso se actualiza Mensualmente Porque todos los meses Es una fecha diferente Y bueno Ahí los que tengan Abuelitos O tengan alguna persona Asistenciada Pueden enterarse Cuando va a comenzar Este que está apareciendo Este que está apareciendo En pantalla Está por mes Y por servicio Qué bien Y me ibas a explicar Algo sobre la tarjeta Cuéntame un poquito Que recientemente El 15 de diciembre Del pasado año Del 2018 Nos insertamos En el comercio electrónico Con el servicio De la expedición De giros nacionales Es nuestro primer servicio Pero pensamos Seguir incorporando Para que los televidentes Lo sepan Y lo conozcan Desde la página web Pueden enviar Un giro A su familiar Solamente tienen que tener Un correo electrónico Tienen que tener acceso A la navegación Para poder acceder a la web Y bueno La tarjeta bancaria Y la telebanca Asociada a ella Para que puedan Utilizar el servicio Este servicio Está disponible siempre Pueden enviar el giro Tenemos la facilidad De que si el giro No ha sido cobrado A los 30 días Usted puede solicitar Que se lo devuelvan Y les reintegramos El dinero a la tarjeta Que bien Que bien Que bien Iramis Bueno ya saben Los jóvenes televidentes Todos los usuarios Como pueden acceder A esta página web Que yo te voy a pedir Que repitamos el sitio www.correos.cu Muy bien Pues ya saben Todos los jóvenes televidentes Como pueden acceder A la misma Y realmente es muy útil La verdad Toda la información Que nos brinda A todos los servicios Que podemos acudir En esta página web Yo te propongo Hacer una pausa Iramis Muchísimas gracias Por toda la información Para ir a una De nuestras secciones Vamos con Ale A tu aire 9 de octubre Día Mundial del Correo Correos de Cuba Al servicio de todos Soporte Buenos días ¿En qué podemos ayudarlo? Su provincia Por favor Ok Bueno ya estamos De regreso Para presentarles Uno de los espacios Más esperados De nuestro programa Si Ese que te da la posibilidad De disfrutar Materiales audiovisuales Y aprovecho La oportunidad Para invitarte A que nos envíes Tus obras Escribiéndonos A través de la siguiente Dirección de correo electrónico Que aparece en pantalla O contactándonos Mediante nuestra página Oficial en Facebook Nosotros esperamos Como siempre Noticias De todos los rincones Del país La historia Que vas a disfrutar A continuación Es espectacular Pero deja Mejor no te la cuento Te dejo Para que la disfrutes Tú mismo María de mi alma Hoy se inicia Un nuevo capítulo En nuestra historia Quiero conquistar Tu corazón A cualquier precio Salgo a darle La vuelta al mundo Llevando por única Brújula Mi amor por ti Espero que comprendas El paso Que el nombre Del amor He dado Volveré El mundo No es más grande Que nuestro amor Oye Necesito enviar Esta carta Desde México Hasta Matanca Tú prestas Nueva vida Y esperanza A un corazón Para el amor Ya muerto ¡Cárcaro! Gracias Tú creces de mi vida En el desierto Como creces en un páramo La flor Ten confianza Cree en tu corazón Y no olvides Que no te olvida Juan Esto ya me explico un poco Claro Para que veas como funciona Exactamente Ya lo instale ya Perfecto Bueno en este tercer Y último momento Continúo conversando Con otro joven Leonardo Quien es el especialista Principal de desarrollo Leo Bienvenido a nuestro programa Muchas gracias Bueno por si fuera poco Estos jóvenes desarrolladores También han creado Una aplicación móvil Donde también podemos encontrar Todos los servicios De correos de Cuba Pero me gustaría que me explicaras Tú mismo Leonardo Cómo funciona Mira te voy a explicar aquí A ver estas son las opciones Que tiene la aplicación Te brinda primero Tú puedes tener Que hicimos llegar más A la población Por lo tanto Tenemos una opción Donde puedes contactar Y obtener toda la información De las empresas De correos Los teléfonos E-mail Para poder comunicarse De esta manera Aquí salen todas las empresas Tenemos otra opción Donde son los servicios De rastreo Muy importantes para los clientes Porque todo el mundo Quiere saber Donde está su envío La situación en que se encuentra Esta aplicación Es algo similar también A la página web Esa información Pero bueno La tenemos más accesible Porque la tenemos en el teléfono Exactamente Exactamente Por eso es lo que te decía Nosotros queremos No todo el mundo tiene internet No todo el mundo puede llegar ahí Entonces con la aplicación móvil De la tecnología Que es lo que se está usando ahora Todo llega Es decir Se aproxima más al cliente El cliente puede explotar más Los servicios que nosotros tenemos Y obtener un mejor detalle De los De rastreo En este caso De lo que te voy a explicar ahora Que aquí nosotros seleccionamos Los diferentes tipos de rastreo Es decir El cliente Donde se tiene los envíos Los telegramas Los giros nacionales e internacionales Y las quejas Por ejemplo Te muestro aquí Aquí te sale Un código Un código de envío Tú seleccionas tu código de envío El año El año puede ser El actual O puede ser anterior En dependencia Si es un envío Que te mandaron en diciembre Y en enero Bueno aquí lo colocas Seleccionas el envío Le das buscar Entonces Ella te busca ahí Un momentico Y te selecciona Todo el historial del envío O los pasos por lo que ha dado Pero como uno Para poder tener Toda esta información Como uno va actualizando Esta aplicación Y poder tener Toda la información Fresquita Exacto Exacto Mira Esto para utilizarlo Tienes que tener Datos móviles O estar en un punto Un punto wifi O wifi Como se le conoce Entonces Tú te conectas una sola vez Tienes la aplicación La conectaste Ella te va a actualizar Todos los servicios A través de De una opción que tiene Que te la voy a enseñar Que se llama Sincronizar Ah perfecto Donde aquí se le incronizamos Todas las opciones de la aplicación Y automáticamente me la actualizo Y automáticamente la actualizo Ya una vez Ya una vez que tengas esto Sin conectarte a internet Tú puedes con los datos móviles Obtener los datos de rastreo Que hicimos anteriormente Ya uno guardia El código del envío O el código de la queja O del telegrama Y ya tienes esta información En la aplicación Y no necesitas El conectarte a un parque Y con ese registro Tú puedes llegar por ejemplo A un correo de Cuba Con la información Y es mucho más fácil Porque ya la tienes en el teléfono Ya la tienes registrada Y puedes también entonces Acceder a tu paquete De una manera más fácil Exactamente Exactamente Incluso ya con la misma aplicación Tenemos que cuando ya tú sepas Dónde está tu paquete Si tú quieres llamar Quieres no sé qué Tenemos el mapa postal Donde en el mapa postal Nosotros podemos ver Es decir Un mapa de Cuba Donde están todas las localizaciones De las oficinas Ya Y en el mapa Nosotros te mostramos La información que tiene La dirección El nombre El teléfono de la oficina Toda la ubicación Que por aquí Puedes llamar a la oficina Según la información Que tú rastreaste Exacto De tu envío Llámate Y a ver si estás Llegó perfectamente Exactamente Por aquí puedes hacer todo eso Bueno si ahora mismo Hay algún joven interesado Que quiera acceder a esta aplicación ¿Cómo la puede tener? ¿Cómo la puede obtener? Bueno esta aplicación En el portal de nosotros www.correos.cu Que es la página web Que es la página web Ahí En la página web Hay una opción que dice APK correos Y ahí sale para descargarla Actualmente tenemos Alrededor de 95 mil Descargas La están usando Bastantes personas Ya veo Y entonces facilita Sí, sí Está muy útil la verdad Bueno muchas gracias Yo me quedo con mi aplicación De correos de Cuba Voy a ver Voy a pensar si se la paso a Alejandro O si no tiene que conectarse a internet Y bajarla a él Bueno te propongo hablando de él Vamos a reunirnos con él Y con otras muchachas Que hayan estado en el programa Con nosotros Muchachos Los veo muy concentrados Y aquí yo estoy Con la última Una aplicación de correos de Cuba Que está buenísima ¿Qué te quería pasar? Porque te oí No, no Estoy pensando Si te paso la aplicación Que me la acaba de dar Leonardo O La vas a tener que bajar tú de internet No Yo no la voy a bajar de internet Porque ellas también la tienen Y me la vas a pasar después A ver entonces Antes de pasar al brindis Que es uno de los momentos Que yo prefiero de este programa Y tú lo sabes Vamos a conversar con los muchachos Sobre las perspectivas de desarrollo Que encuentran en un sector como este Bueno muchachos Nos gustaría saber Qué perspectivas de desarrollo Encuentran en un sector como este Bueno Ahora mismo Nuestro sector Es uno de los que más desarrollo Puede tener O donde más desarrollo Puede encontrar un joven Puesto que cada día Salen nuevas tecnologías O sea Se ven nuevas tecnologías Nuevas versiones Constantemente De cada programa De cada aplicación O sea Es un mundo Que ahora mismo Está en constante vorágine Y constante movimiento Y desarrollo Interacción también Que eso a los jóvenes Nos gusta Interactuar con otras personas Bueno y en su opinión ¿Qué creen Que le puede aportar un joven A una actividad como esta? Bueno los jóvenes Podemos aportarles Nuestra inteligencia Nuestra iniciativa Yo en mi caso particular Soy ingeniera industrial Y he aportado muchísimo Al desarrollo de los sistemas Sobre todo en el área de calidad Que es imprescindible Para que un programa Funcione Y para que la población Se sienta complacida Y en el caso De los jóvenes desarrolladores ¿Qué piensan? Bueno a ver Te puedo decir que Desde que yo entré aquí A trabajar He aprendido muchas cosas Es decir La universidad me formó Pero realmente Lo que me dio la experiencia Me pude amar ingeniero Una vez que estuve aquí Después de tres años Porque pude pulir Todo lo que estudié Pude crecer Pude desarrollarme Pude participar en foros Pude participar en muchas cosas Que me dieron una experiencia Y mientras vengan muchachos Y gente que se puede enseñar Y que tengan los mismos profesores Que tú ves Mejor y si puedo Y si puedo transmitir Esa experiencia Como mismo me la transmitieron a mí Bueno yo con gusto Lo haría igual Yo les aconsejaría Que se documenten Que averigüen Que se acerquen a las empresas Porque hay veces Que no sabemos Porque estamos desinformados Tenemos penas Tenemos miedo Que nos acerquemos Que preguntemos Que siempre hay una persona Que se nos va a acercar Y nos va a decir en la empresa Mira esto es así Nosotros funcionamos así Y hacemos esto Y ahí viene el desarrollo Ahí viene la iniciativa Y ustedes van a ver Que van a tener la oportunidad De crecer Yo la tuve Y ustedes la van a tener también Entonces bueno Queremos que todo sea así Y si pueden acercarse a nosotros Mejor todavía Porque tenemos Claro que sí Giza tú quieres decir algo Bueno nada Decir eso mismo Que los jóvenes no tengan miedo Cuando llegan Los jóvenes recién graduados Casi siempre Cuando entran a las empresas Tienen mucho miedo Por lo que puede venir adelante Mucha resistencia Porque no estamos acostumbrados Todavía no tenemos La mentalidad de informatización De cambio De desarrollo Y el joven tiene que O sea Chocar con todo esto Y seguir adelante No detenerse Y siempre Seguir luchando Por lo que quiere Y con mucha fuerza Claro que sí Yo la verdad Anteriormente Se lo decía a Leonardo Me he quedado sorprendida Con todo el desarrollo Que podemos encontrar Ahora mismo En Correos de Cuba Y eso por supuesto Se debe a todo el equipo De jóvenes Que tiene esta institución Así que propongo Hacer un brindis Porque la hemos pasado Muy bien Y hemos aprendido mucho Y con aplicación incluida Así es En Correos de Cuba Entonces Entonces Ya casi concluyendo ¿Por qué brindamos? Por las nuevas tecnologías Muy bien Por la informatización De la sociedad cubana Por Correo a Cuba Claro Por el desarrollo juvenil Y por las comunicaciones Claro que sí Brindamos éxitos No sobra No sobra Aquí tengo todo Y la actualizo Por internet Y a ustedes muchachos Nos hacemos una foto Para la página Dale Dale Vamos allá Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí quedó Después se la envió Por el correo Está bien Bueno Por hoy Ya se nos acabó el tiempo Te esperamos La próxima semana Para seguir hablando De esos temas Que tanto interesan A nosotros los jóvenes Por supuesto Mediante vivencias Que también Pueden ser las tuyas Pero fíjate Si tienes alguna historia De vida interesante Que quieras compartir Te invitamos A que te acerques A nosotros Puedes hacerlo Como siempre Escribiéndonos A través de la siguiente dirección De correo electrónico Que aparece en pantalla O contactándonos Mediante nuestra página Oficial en Facebook Nosotros como siempre Muchachos Esperamos noticias De todos los rincones Del país Recuerda que estás En DasMás Y aquí Pudieras encontrar Tu historia Te esperamos La próxima semana No nos falles Chao 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 Hinojos, 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 das más. Hinojos, 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 das más, das más.